Cuesta arriba se pone la pista para los supuestos ganadores del ya novelesco sorteo 2049 del Kino. Los peritajes independientes que solicitó uno de los reclamantes no confirmaron su validez. Y por otro lado, ahora se sumó una denuncia por presunto fraude presentada por lotería. Esperó días por el resultado de los peritajes que él mismo mandó a realizar a su cartón y que estaba seguro le abriría las puertas a los 2.400 millones de pesos del Kino sorteado el pasado 4 de marzo. Pero todo quedó en nada y es que en sus 14 páginas el informe de los expertos que contrató solo lograron identificar algunas piezas de este rompecabezas. Pero no el número del sorteo ni la fecha en que fue jugado el billete. Así las cosas, Javier Zapata quedó con la convicción de que él es el ganador, pero no tiene cómo probarlo. ¿Lotería puede plantear la duda de que este sea un cartón comprado después del 4 de marzo y que se le borró lo conveniente? Por ahora, con este peritaje, no tenemos cómo refutar esa duda. Esperaba otro resultado, pero estoy contento con todo lo que salió y voy a seguir adelante. ¿Pierden la esperanza con esto que ocurre? No, yo sé que el cartón es el cartón mío, el cartón ganador. Pero pese a su confianza, la verdad es que la pista se pone cada vez más cuesta arriba para este agricultor, porque ante la aparición de un segundo supuesto ganador del pozo millonario, Lotería zanjó la disputa por lo que consideró más apropiado. La empresa afirma que en el sorteo 2049 se vendió un solo cartón ganador y por eso mismo decidieron presentar una denuncia por un eventual delito de fraude ante la Fiscalía, la misma a la que más tarde llegó Zapata y su abogado para entregar su cartón y todos los antecedentes que arrojó su peritaje. Para nosotros es una oportunidad de que la PDI haga el peritaje y posiblemente encuentre el 2049 o el 4 del 3 del 2018, que es lo que estamos esperando hace tanto tiempo. Y es que los peritos que trabajaron para este agricultor angelino afirman que si bien en el cartón no se logró identificar la ficha exacta ni el número del sorteo, los métodos más avanzados de investigación de que dispone la Fiscalía y la PDI sí podrían hacerlo, aunque la tarea no es para nada fácil. Y es que el boleto quedó en este estado tras ser desechado por su dueño que apenas sí logró encontrarlo. Pudiese levantar más datos, pero debido al estado en que se encontraba el cartón, el estado de daño, es una muy remota posibilidad. Pero lejos de dar un paso al costado en la disputa, José Riveras, el otro supuesto ganador del millonario premio, sigue insistiendo en que él es el ganador de la fortuna y que por eso mismo no tuvo miedo en someter voluntariamente su cartón a los peritajes que dispuso Lotería, a lo que su rival por los millones se negó. La Lotería sabe lo que hace, yo creo que no es la primera vez que lo hace y hay que se vea el resultado. Yo estoy optimista con el resultado que den los expertos y espero eso en los 10 o 12 días más. Con los dos supuestos ganadores ya sin armas para demandar a Lotería por este premio, será la Fiscalía quien determine si alguno de ellos intentó cometer un fraude. De paso incluso podría llegar a probarse si alguno de estos dos dañados cartones finalmente es el ganador de los esquivos 2.400 millones del quino del A Esta Altura Novelesco Sorteo 2049.